Bien, pues buenos días, buenas tardes a todos. Siendo las 12 horas con 7 minutos del día 11 del mes de noviembre del año 2020, vamos a dar inicio con la sesión número 33 de la Comisión de Estacionamientos, Calles y Nomenclatura. Por lo que voy a pedirle al regidor Medina, quien funge como secretario, que tome el uso de la voz para que haga el registro de asistencia y la declaración de Corón. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Voy a hacer esto, el registro de asistencia y la declaración de Corón. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Bertelena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Comentarle, señor presidente de la comisión, que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Que vemos cinco de seis de... A ver, perdón con mis cuentas, discúlpenme. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Habemos seis de siete, por lo cual se declara Corón. Cinco de seis, ¿no? Cinco de seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, efectivamente. Muy bien. Entonces, lo que aquí se determine será válido. Adelante. Pasamos al siguiente punto. El siguiente punto es el punto número dos. Propuesta del orden día, en su caso, aprobación. Es el punto número tres. Solicitud del ciudadano Juan Carlos Ortega Espinosa para dar nomenclatura a las realidades que se encuentran dentro del fraccionamiento privanza residencial. Punto número cuatro. Puntos varios. Y punto número cinco. Clausura. Bien, quien esté a favor de aprobar el orden del día. Manifestar levantando su mano. Ok. Se aprueba. Muy bien. Entonces, pasamos al punto número tres. Solicitud del ciudadano Juan Carlos Ortega Espinosa para dar nomenclatura a las realidades que se encuentran dentro del fraccionamiento privanza residencial. Ok. Muchas gracias. Bueno, este punto lo vimos en la sesión anterior, en la número treinta y dos. Y si ustedes recuerdan, nosotros propusimos cambios de nombres que fueran acorde al tema que son ciudades francesas. Y las propuestas que nosotros hicimos resulta que sí existían. Entonces, lo que hicimos fue realizar un oficio dirigido al solicitante diciéndole que dos de sus calles ya existían y que las propuestas que habíamos hecho nosotros también existían, por lo que le pedimos a ellos y ellos propusieron. Entonces, ellos nos regresan a un oficio donde dice que proponen MET, si tienen ustedes la información, ¿verdad? Para que sepan cómo está escrito. TURS y NANSI. Esos fueron los tres nuevos nombres que propusieron. Y obviamente, pues, la solicitud sigue trayendo los nombres anteriores. Bueno, quiero decirles que, por ejemplo, la calle Aviñón sí existía, por eso no se pudo tomar. Y estos son los nombres que proponen. Hicimos el trabajo que comúnmente hacemos, que es enviar a la jefatura de ordenamiento la solicitud que nos hace Juan Carlos. Y ellos, en su revisión, nos contestaron en un oficio diciendo que no hay ningún inconveniente en las calles Estraburgo, Montepelier, Burdeos, Orleans, Colmar. Y ellos, de la petición que nos hizo Juan Carlos, nos proponen que utilicemos el nombre MET y el nombre TURS. El de NANSI lo descartaron. Y nos dice que la calle que se llama Vicenza es Continuación YOL, por lo tanto, pues, esa debe de seguir, ¿no? Entonces, esa es la propuesta que nos hace la jefatura de ordenamiento. Y es como quedaría si lo tengamos a bien. La calle MET se escribe MET. Y la calle TURS, pues, es de TURS, de VAGO. De andar de VAGO 1. No sé si lo tienen a bien. ¿Sí? Entonces, quien esté a favor de aprobar el punto expuesto, ya para darle adelante esta petición. Excelente, muchas gracias. Entonces, nomás para tomar localidad como MET y TURS. ¿Es correcto? ¿Quedarían como MET y TURS? Así es. Ok. Proponen la jefatura de ordenamiento. Ok. Perfecto. Pasamos al siguiente punto. El siguiente punto es el punto número cuatro, puntos varios. Muy bien, pues, yo traigo un punto vario. Quiero platicarles que cuando salió este tema, hice yo algunas llamadas a la jefatura de ordenamiento y el jefe, Eduardo Alfredo Hernández, me decía que a ellos nunca se les ha dado una indicación de que ellos son los responsables de buscar los nombres de las calles. Que ellos lo han estado haciendo, pues, porque se lo solicitamos a ellos. Pero, porque yo le decía, pues, tú proponme los nombres, ¿no? Los nombres que faltan. Y él me dijo, es que esa no me toca a mí. Me digo, ¿cómo que no se toca a ti? Dice, no, a mí nunca me han dado, se supone que ese no es mi trabajo, alguien más debería traerlo. Entonces, yo platicaría con la presidenta y con la situación, porque, pues, a mí me parece que eso debe de quedar claro de las funciones de cada quien. Me proponía en ella, junto con la secretaria general, que nosotros como comisión, si lo teníamos a bien y estamos de acuerdo, propusiéramos, mediante un escrito en la sesión de ayuntamiento, darle la responsabilidad de que dentro de su trabajo, como jefe de ordenamiento, tenga él la realización de ese trabajo. ¿Sí? Entonces, yo quería platicárselos, me dijo la presidenta, expónselos en la comisión, y si todos están de acuerdo, súbanlo a la sesión de ayuntamiento, para que le quede claro al jefe, y haga su chamba como nosotros, pues, lo hemos estado haciendo, ¿no? Pero sin, ya sin poder decir, a mí no me toca, ¿sí? No sé si están de acuerdo conmigo, si quieren la ponernos. Adelante, Chacho. Gracias, Gus. Sí, de hecho, pues, así se llama el puesto, ordenamiento territorial. Casi, casi viene implícito en el nombre de su puesto. Eso, el tema de las calles, ¿no? Y yo creo que también, además de que sea un escrito que se suba al pleno, supongo que ellos cuentan o deben de contar con un manual de operaciones, o los manuales que hace oficialía mayor y que nosotros aprobamos, para que quede también ahí, en la jefatura de ordenamiento territorial, parte de sus actividades es proponer el nombre, el proponer y ordenar el nombre de las calles del municipio, algo así, ¿no? Sí, me parece muy bien. Estoy de acuerdo. Vamos a que simplemente también, que quede claro cuáles son sus funciones. Yo estoy totalmente de acuerdo porque, pues, yo los pongo, primero lo platiqué con la presidenta porque, pues, obviamente, pues, está en el entendido, como tú lo dices, jefatura de ordenamiento. Entonces, quien va a dar el orden es él, junto con la gente que esté a su mando, ¿no? Entonces, pero si lo quieren de manera oficial, lo hacemos a través de un acuerdo presentado en la sesión, para que vean que todo el ayuntamiento estamos dando esa indicación a través de un acuerdo. No sé si alguien más quiere aportar algo. A mí se me hace bien, Gustavo, lo que propones, porque además estamos respaldando el trabajo que él realiza y nosotros podemos sentirnos soportados con el documento que nos envían. Entonces, yo sí es, la propuesta la hace el fraccionador, pero que él tenga la facultad para decir, ¿sabes qué? Desde ahorita te digo que este nombre no entra porque le estamos también atribuyendo a esa facultad. De que él desde ahí ya haga el filtro y a nosotros nos llegue de alguna manera lo más preciso posible para tomar la decisión. Yo apoyo la postura y la propuesta que haces vos. Sí, y que finalmente si alguna de los nombres de las peticiones que nos llegan no se pueden utilizar porque no van en el contexto o porque ya están repetidos, etcétera, pues que nos hagan una propuesta a la jefatura como tal, ¿no? Que yo creo que, pues estamos en el entendido que esa es una de sus funciones. Entonces, para especificárselo, que se le notifique una vez que pase por ayuntamiento y, pues, a chambear como se debe de trabajar. Bien, gracias por sus aportaciones, Chacho. Luis Arturo, no sé si Betty o doctor quieren decir algo o están en el acuerdo. Nomás comentar que estamos, en lo personal, en el acuerdo con lo que están comentando los compañeros regidores. Excelente, muchas gracias. Sigue adelante, Betty. Yo también, compañeros, ya escuchando los argumentos y lo que tú dices, saber que sepa las funciones que él tiene y la facultad, pero si necesita que lo hagamos de esta manera, pues no nos deja de otra opción más que marcarlo así como lo está exponiendo el regidor. Muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, esto no sería necesario cuando la respuesta es, claro que sí, llevo a cabo el trabajo, pero cuando la respuesta es, a mí no me toca, a mí nadie me lo ha expuesto que a mí me toca hacer eso. Entonces, pues lo hacemos de manera oficial, ¿verdad? Muy bien. Y sirve que un ordenamiento le va a servir y que quede dentro de sus funciones. Digo que para el próximo jefe de ordenamiento ya quedará claro que esto es parte de sus funciones y ya no es que, es que no sabía, es que sí sabía. Entonces ya, nos quitamos también del próximo jefe, nos pregunte, bueno, le pregunte a la próxima administración si está dentro de sus facultades. Yo creo que quedando establecidas las cosas, ya no hay vuelta atrás. Así es, perfecto. Muchas gracias. Entonces, los someto a votación para que quede de manifiesto. Quien esté a favor, muy bien, por unanimidad, muchas gracias. Entonces, pasamos al siguiente punto. ¿Alguien más, perdón, ¿alguien más tiene algún punto, Mario? Adelante, Luis Arturo. Gracias, Gus. Bueno, ahorita no tengo el escrito, pero tratando de adelantarnos un poco a una situación que se viene en el puente ubicado en Presa de Nieves, y recuerdan, se hizo una obra de un puente en Presa de Nieves. Anteriormente, ese puente, por la infraestructura que tenía y por como estaba geográficamente, era forzado al disminuir la velocidad. Ahora, al ser un puente de doble carril, el ancho que tiene, la forma en que se realizó, está favoreciendo una velocidad mayor. La petición es, repito, no tengo el escrito en la mano, pero que autoricemos que se haga una petición formal de obras públicas hacia movilidad con el licenciado Solano para que se valice, se pongan los señalamientos de velocidad y unos reductores, no topes, se necesitan unos reductores y vamos nosotros a esa presa de nieves, esa curva, por como está, favorece que estén aumentando la velocidad. Entonces, la petición es, si lo vemos a bien como comisión, el autorizar de que la, lo que es vialidad y tránsito dictamine que se puede poner con una petición por escrito, repito, de obras públicas para que se valice, se pongan señalamientos de velocidad porque no existen. Históricamente no existían porque el mismo puente, repito, por como estaba, pues obligaba a que la velocidad se disminuyera, pero ya va a ser necesario. Entonces, poner reductores y poner señalamientos. Esa sería la petición, si se vea bien. Sí, adelante Luis Arturo. Yo creo que tú mismo estás mencionando pues el procedimiento. Hacemos la, la petición para que eh, viabilidad y tránsito nos, nos den la parte técnica, ¿no? Que nos diga qué tan viable es y qué pudiéramos implementar para disminuir la velocidad y poder generar ese cruce de manera segura. ¿Sí? Entonces, ¿te parece bien lo, eh, quién, tú elaborarías el escrito, saldría de la comisión? ¿Que salga de la comisión? Yo pienso que si lo ves a bien, Gus, que salga de la comisión y ya que le den seguimiento a las dependencias. Perfecto. Excelente. De mi parte estoy de acuerdo. ¿Sí, Gus? ¿Sí? Ah, perdón. Este, yo traigo otro punto, ¿va? No, ¿todos en este de Luis Arturo? Sí. Muy bien, muchas gracias. Entonces, adelante, regidor. Gracias, Gus. Es para darle seguimiento al tema de la calle Maximino Pozos. ¿Se acuerdan que en la, creo que en la última comisión o penúltima, se acordó que otra vez se volviera a revisar, se le pidió a Tránsito, pues, que otra vez se volviera a revisar porque los vecinos, pues, no están completamente conformes a lo que Tránsito dijo, vamos a revisar otra vez, vamos a ir a preguntar. Y el 29 de octubre, este, me manda mensaje uno de los vecinos, de hecho, fue el que llevó las firmas, y me dice que, que pues la situación sigue igual, que nadie quiere doble sentido y, lo más importante, interesante, que nadie del ayuntamiento se les ha acercado, nadie del gobierno municipal se les ha acercado para preguntar. Entonces, sí, sería interesante enviarle un oficio a Alejandro Solano para que nos explique cómo va esa situación. Sí, de acuerdísimo, de hecho, pues, ahí se les invitó a la reunión, como siempre, no sé por qué no se presentó, pues, ni él o en su defecto siempre nos apoya Yesenia, no sé hoy qué pasó, pero lo hacemos mediante oficio para que sea de manera, forma, ¿verdad? Me parece muy bien. Sí, gracias, Lucio. Al contrario, gracias, para que tome nota doctor Medina. No sé si alguien más tenga algún otro punto. ¿Alguien más? ¿Se apagó tu micrófono, Gus? Muy bien, digo que si, perdone, no vi que se había apagado. Digo que si no tenemos ningún otro punto que discutir, pasamos al punto número 5. El punto número 5 es la clausura. Muchas gracias, doctor. Entonces, siendo las 12 horas con 24 minutos, damos por terminar esta comisión número 33 de calles estacionamiento y nomenclatura. Muchísimas gracias a todos. Gracias.